Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite En este video os voy a hablar sobre la skin de TheGrefg y su posible fecha de salida en la tienda de Fortnite Básicamente chicos, creo que encajando varias piezas del puzzle He averiguado dos de las posibles fechas de salida de su skin en la tienda de Fortnite Pero bueno, en este video os voy a hablar de todo lo que he encontrado Pero chicos, antes de nada, muy importante, no olvidéis suscribiros con la campanita activada Para no perderos ningún video de Fortnite oficial Y también chicos, importante utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite Ya que apoya el canal y se agradece bastante Chicos, dicho esto, vamos con todo lo que os traigo en este video Y también, reventar el botón de like en este video Si tenéis ganas de ver la skin de TheGrefg en la tienda de Fortnite Pues chicos, vale, básicamente os voy a enseñar varias partes En las cuales el propio Grefg en algunos de sus directos Habla de su skin y se le escapan varias pistas Las cuales pues podemos coger y realmente con ellas, pues con esas pistas Podemos averiguar cuando puede salir la skin de TheGrefg Os voy a poner el primer clip en el cual básicamente TheGrefg dice Que su skin va a salir en la época de Navidad Es decir, que prácticamente lo confirma Lo deja caer ahí en el aire como pista Pero obviamente chicos, esto cuando TheGrefg hace una pista así Es porque realmente es cierto, vale Esto no lo va a hacer a posta Porque sería realmente muy extraño que Grefg lanzara una pista así de buena Y que sea falsa O sea, esto 100% es totalmente real Así que ahora os pongo el clip para que veáis que literalmente Grefg en uno de sus directos Se le escapa que su skin va a salir en Navidades iPhone 12, Play 5 y skin de Grefg El pack que todo el mundo va a desear tener estas Navidades Con esto no estoy confirmando que mi skin salga en Navidades Es que ya estoy viendo las noticias Básicamente dice que cualquier persona estas Navidades querría conseguir el pack de Playstation 5 Y también su skin en Fortnite Y luego se da cuenta de que ha soltado esta pista sin querer Y que no debía haberlo hecho Pero realmente chicos, esta pista que ha lanzado supuestamente sin querer No la ha lanzado sin querer Sino que esto lo ha hecho a propósito, vale O sea, todo esto es de un plan que tiene para poder dar más hype en su skin Ya que está muy cerca de salir El caso es que acaba de confirmar que su skin va a salir en la fecha de Navidades Y deciros que la fecha de Navidad es la que estamos ahora mismo O sea, por ejemplo, cuando estoy grabando este vídeo Estamos a día 22 de Diciembre Ahora mismo, como tal, ya estamos en Navidades Aunque como 100% no ha comenzado como tal las Navidades, vale Ya que las Navidades comienzan el día 25 de Diciembre Y como acabo de decir, ahora mismo estamos a día 22 Lo más probable chicos, es que su skin salga el día 25 de Diciembre O el 1 de Enero de 2021 Aquí diréis, bueno, ¿de dónde sacas esta información? Pues chicos, todo esto lo he pensado yo, vale Y es que esto es pura lógica Ahora lo vais a entender y me vais a dar la razón, vale Básicamente, TheGrefg acaba de decir que su skin va a salir en la época de Navidad Obviamente, el 1 de Enero de 2021 todavía entra en la fecha de Navidad El 1 de Enero de 2021 aún está dentro de la semana navideña, vale Y, pues por supuesto, básicamente en España en Enero también se celebra los Reyes Magos Que es otra celebración la cual es muy parecida a la Navidad Pues chicos, esto, vale, encaja a la perfección con el segundo clip Que os voy a poner ahora TheGrefg que también lo suelta en uno de sus directos, vale Básicamente dice lo siguiente, vale Dice que su skin va a salir un viernes en la tienda Y que se irá un domingo, vale Ahora os lo pongo para que lo escuchéis y veáis que es totalmente cierto Es que saldrá un fin de semana Porque así es cuando han salido todas las skins Y saldrá un viernes Y se irá de la tienda un domingo Y yo quiero hacer tantas cosas Que no sé ni siquiera si me va a dar tiempo Pues bueno, como acabo de decir, vale Esto es totalmente real En su directo dice que su skin va a salir un viernes Y que se irá de la tienda un domingo Como todas las skins de colaboración Lo vais pillando, ¿no? Si encajamos las piezas del puzzle Ya podemos averiguar 100% la fecha de salida de su skin Su skin sale en la época de Navidad Y saldrá un viernes Y se irá de la tienda un domingo Si juntamos todo eso Estamos, atención, ponemos el calendario Estamos en dos posibles fechas, ¿vale? O del 25 de diciembre al 27 de diciembre Es decir, el día 25 de diciembre es viernes Saldría su skin justamente el día de Navidad El día 26 de diciembre seguiría en la tienda Y el domingo 27 se va de la tienda Esto encajaría a la perfección con lo que acaba de decir Grefg Pero luego tenemos otra posible fecha Que sería la semana siguiente El día 1 de enero de 2021 También es viernes El día 2 de enero de 2021 sería sábado La skin seguiría en la tienda Y el día 3 de enero de 2021 sería domingo Y seguiría la skin de TheGrefg de la tienda Como veis chicos, esto básicamente se trata de encajar piezas del puzzle, ¿vale? Como veis ha sido muy sencillo averiguar esto Aunque ya sabéis de que la skin de TheGrefg lleva bastante tiempo siendo retrasada fecha tras fecha Así que que nadie se extrañe de que lleguen las Navidades De que lleguen estos dos fechas que acabo de decir en el vídeo Y de repente Grefg diga que se vuelve a cancelar Porque es que es probable que ocurra, ¿vale? Ya lo hemos visto más de 3 veces Pero si todo va bien chicos Si todo va bien y la skin de TheGrefg sale justamente cuando él mismo lo ha dicho en sus directos Las dos únicas fechas posibles son el 25 de diciembre y el 1 de enero Esas dos fechas son las dos posibles fechas de salida de la skin de TheGrefg Así que prepáralos chicos Porque es que literalmente o faltan 4 días para que salga la skin O falta una semana y 4 días para que salga la skin Una de dos, ¿vale chicos? Así que prepararos porque pronto se verá la skin de TheGrefg Pronto se filtrará Pronto la revelará él mismo en alguno de sus vídeos o directos Así que chicos, realmente poco más que decir Espero que os haya gustado un montón este vídeo Reventar el botón de like Y dejarme en los comentarios vuestra opinión de todo esto Y chicos, poco más que decir Espero que os haya gustado un montón este vídeo Reventar el botón de like Y muy importante, no olvidéis suscribiros con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal Chicos, me despido Un saludo Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!